A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema, número 181-2022-PCM, que nombra al Ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema, número 181-2022-PCM, Lima, 4 de julio de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Mariano González Fernández. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho del Interior, señor Mariano González Fernández. Señor Mariano González Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, ¿qué os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden.